¡Felicidades! 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 Agradecemos a todos los que participan de esta noche Soy de Manchester Sonido, son latino que nos acompañe aquí Grupo La Firmeza Vamos a pedirle también al señor La Espineda de Sonidos Keeper también por aquí, que se presente Presidente de esta noche A ver por ahí unos Un aplauso, como no Sonidos Keeper, Presidente de esta noche de aquí Y como no pues Agradecemos creo que si A Producciones Chalam Producciones Como no, obviamente estos eventos Son para todos ustedes, para toda la gente que nos acompaña De todos los municipios De aquí, aledaños Y circunstancias, como no Vamos, vamos, vamos Nosotros somos simplemente La fila es mi defensa ¡Vuelve! 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 ¡Vuelve a cumplir! ¡La fila es mi defensa! ¡Vuelve! 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 ¡Vuel ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.